En mi caso es un caballero del siglo XIII aproximadamente. Ahí tenemos un templario, un hospitalario mejor dicho. A ver. ¿Qué tal? Buen día. Con la cruz y con la insignia justamente en la capa también. Después él representa un monje en este caso, ¿no es cierto? Entonces cada uno de los estanes trata de ir caracterizado de una determinada época, en la Edad Media. El fin de semana que viene, 13 y 14 de agosto, vamos a organizar la segunda edición de La Encrucijada, un mercado medieval para toda la familia. Va a haber artesanías, patio de comida, música en vivo, un poco de todo. Va a ser de 12 del mediodía a 8 de la noche. ¿A dónde va a ser? En el complejo Ledesma. Bueno, nosotros siempre tratamos de dar información sobre la época, nos gusta difundir mucho lo que es la historia del momento. Bueno, y nos interesa que la gente se acerque, conozca un poco más sobre esto y bueno, se divierta, lo pase bien. Yo soy un vikingo del siglo X, que tengo un atuendo típico de un noruego. Yo también sería un hombre de armas, no pertenezco en sí a ningún tipo de afiliación como ellos que serían hospitalarios. Con pieles, pieles de oso. Yo también soy de un pueblo vikingo de Noruega. Yo, digamos, imitaría la vestimenta, digamos, de las mujeres. En este caso sería también del siglo XIII, XIV. Yo tengo ahora capa, digamos, porque es como que sería tipo una guerrera.